Bueno, entonces vamos a iniciar el día de hoy nuestro tema de especulación criminal en Colombia, aplicabilidad, orígenes, enfoques, análisis de escena, análisis comportamental y perfil criminal. El expositor es Damon Mendoza Meléndez Cardón, análisis de la DIGIN. Él es uno de los miembros del grupo de perfilación criminal que tiene la DIGIN, es técnico profesional en investigación criminal, analista de comportamiento y perfilación criminal y él trabaja en apoyo a investigadores a nivel nacional aplicando esta técnica de perfilación criminal. Él es miembro honorario de la Academia de Investigaciones por el Serio México y estuvo como representante de Colombia y de la DIGIN en el primer congreso de perfilación criminal que se llevó a cabo en México en marzo de este año. El día de hoy yo tengo que mirar este tema y hay otros temas relacionados con el mismo campo que hemos programado y que seguramente presentaremos en el curso del año que tiene que ver con el tema que vamos a ver el día de hoy. Les solicito por favor a todos los participantes que coloquen sus celulares en silencio. Recuerden que esta charla la estamos grabando y después se reproduce con la página web a través de YouTube para que la puedan ver con ciudadanos de otras áreas, tanto de Bogotá como del país que nos pueden asistir. Entonces, si empezamos a tener ruido de celulares, vamos a interrumpir la grabación. Muchas gracias. Bienvenida. Buenos días para todos. Buenos días. Primero de todo agradecer la invitación para estar frente a este grupo tan selecto de profesionales. Nuestra idea es venir a darles a conocer qué es la técnica de perfilación criminal y cómo se está aplicando actualmente en Colombia. Voy a hablarles sobre la definición de perfil criminal, la historia a nivel mundial, cómo ha evolucionado hasta nuestra época. Le vamos a hablar sobre análisis de escena, análisis comportamental y sobre el perfil criminal. Como decir, la perfilación criminal, pues básicamente es una técnica de investigación avanzada que consiste en aplicar el pensamiento crítico y el razonamiento lógico y todas nuestras opiniones las sustentamos en la evidencia física, en todos los elementos que reposen en un proceso, en la carpeta de un caso. Esa va a ser nuestra base de opinión. Su objetivo es tratar de interpretar todos esos comportamientos que se evidencian en una escena de un crimen, en un lugar de los hechos, a través de las acciones que podamos establecer, poder lograr establecer el modus operandi, cuando hablamos de un delito serial, de pronto una firma o una huella psicológica, pero ese tema no lo vamos a tratar hoy. Y posiblemente las motivaciones, que es una de las partes más complicadas de la aplicación de esta técnica en el campo. Ya hablando. Y se trata de dar algunas características de un posible agresor o responsable de un hecho. ¿Qué se requiere para ser un analista o el que ostente el cargo de analista? Básicamente tener conocimientos en investigación criminal, en ciencias forenses, en la criminalística, psicología, reunir todas estas disciplinas, estas ciencias y tratar de aplicarlas en apoyo a investigación criminal. ¿Para qué? Para interpretar. Esa es nuestra función. Por eso hace varios días que estuvimos aquí, gracias a la colaboración de la Escuela de Medicina Legal, hicimos una pasantía para nosotros aclarar algunas dudas que tenemos aplicadas en campo sobre la labor que realiza el Instituto y el apoyo a la Policía Judicial en Colombia. Básicamente era eso. Y profundizar más sobre la interpretación de los informes periciales que se emiten aquí en Medicina Legal. Nuestra función básicamente es apoyo a entrevistas. En cualquier caso, ahí estamos apoyando principalmente homicidios, delitos sexuales. ¿Con qué fin? Dentro de la perfilación se maneja el análisis del lenguaje no verbal o lenguaje corporal. Se apoya a los investigadores. Entonces, no tomar la entrevista como tal, sino decirle enfóquese por este lado. Puede haber ciertas incongruencias en estos testimonios, estas versiones, y mirar más allá de lo que tradicionalmente miramos como investigadores de calle. Interrogatorio indiciado aplicaría lo mismo. Reconstrucción de hechos, también sustentados en toda la documentación que existe en el caso. Preparación a testigos para un juicio. Asistencia en mesa, si lo requiere el fiscal. Sugerencias investigativas también, porque no siempre, no todo caso requiere la apoyación de perfilación criminal. Hay casos que tradicionalmente se pueden sacar, llegar a un fin operativo, digamos así, positivo, y no requeriría simplemente unas sugerencias investigativas, decirle al investigador, realice búsquedas selectivas, búsqueda de información en X entidad, podemos obtener esto. Ese es un apoyo también. Sugerencias para allanamiento y registro. Igualmente, hace unos meses estuvimos en la costa, sugerimos al fiscal que en la casa del presunto responsable de un homicidio de una menor, buscáramos las prendas de una niña. Se trataba de un homicidio con connotación sexual, entonces lo más probable era que el agresor se hubiese llevado un elemento, un recordatorio, un souvenir, para guardarlo y después el revivir esos momentos. Y efectivamente, también se sugirió que buscáramos pornografía infantil, y se encontraron esos elementos en el allanamiento. Todo eso en apoyo a las unidades investigativas. Vinculación de casos por firma y modus operandi, también lo estamos aplicando en Colombia, tratando de darle ese enfoque para que los fiscales sepan que no simplemente con las diligencias judiciales tradicionales se puede llegar a vincular una persona con 10 homicidios o una organización con 15 homicidios. Este año también estuvimos en Ipiales y hemos ya apoyado en este aspecto el caso de 15 personas que fueron asesinadas el año pasado y se hizo la vinculación por esos aspectos, el aspecto del ritual, todos esos comportamientos que realizan esos grupos delictivos, esas personas de forma particular también van a exhibir o se van a mostrar en la escena. Y eso es lo que tratamos nosotros de interpretar y decirle a un fiscal, vea que estos 15 casos están relacionados por estos aspectos. Se analizan todos y presentamos un informe sustentando nuestras opiniones, pero lógicamente con los elementos que existan, la evidencia o el elemento material. Ya entramos directamente a la historia de la perfilación. Empezar por decirles que este señor Sir Arthur Conan Doyle, a través de su personaje de Sherlock Holmes, él empezó, él es médico, era médico, entonces empezó a tomar todo lo que él observó de esas escenas de un crimen, de un lugar de los hechos y empezó a hacer análisis y aplicar su conocimiento y él creó, o ese término que se llama la evidencia inferida, entonces decía que si nosotros nos paramos en determinado sitio y miramos cómo está la posición de los elementos encontrados, la posición de un cuerpo, mirando eso consensuadamente podemos establecer una dinámica de los hechos, es decir, llegar a establecer o hacer una reconstrucción de eventos, decía él, de eventos. Luego lo aplicaba a delitos a través de su personaje de Sherlock Holmes, que él deducía cosas con la pipa y empezaba a deducir. Y ese modelo sirvió mucho para aplicar en campo. Sherlock Holmes. Aparece ese salombroso también como un intento de establecer si las características físicas de una persona podían incidir en la delincuencia. Entonces empezó a tomar medidas de cráneos, de partes, y decía, si la persona tiene X características en su cráneo, entonces lo podemos catalogar como un delincuente nato, un demente, un criminaloide. Empezó a sacar esos términos tratando de apoyar investigaciones. Las tipologías de Kroesmer, señor alemán, lo mismo, a través de características físicas, él decía que, por ejemplo, el leptosomático, que una persona delgada, alta, entonces tiende a cometer X delito. Si yo soy bajito, si soy gordo, entonces tiendo a cometer estos delitos. Ese era básicamente el estudio de este señor. Ya aparece en... El doctor George Phillips realiza un estudio y lo denomina método o modelo herida. Decía que las características de un posible agresor se puedan establecer de acuerdo al análisis de los tipos de las heridas en las víctimas. De acuerdo a ese señor George Phillips, en el año de 1888 al 91, aparece el señor Thomas Bond. Siguiente. Porque resulta que en esta época, en Whitechapel, en Londres, ocurren homicidios de prostitutas. Entonces la policía consulta a Thomas Bond, médico, trabajaba para la policía, a ver qué conceptos podía, o qué características les podía generar esas... Porque él era el que hacía las necropsias de esas mujeres. ¿Cómo podía él apoyar a la policía a través de su experticia, a través de la medicina? Entonces él aplicó esos conceptos de modelo herida, modelo herida, perdón, psiquiatría forense, y aparece este método, primer método de perfilación, que lo denominamos evaluación diagnóstica. ¿Ya? Y él decía, no, ya que el estripador es una persona de un estato social X, por estas características, el modus operandi, es este que primero contacta a la prostituta en una calle bien oscura, dentro de su firma se encuentra el piquerismo, que el piquerismo es ese placer porque cortar la piel, rebanar, ver cómo emana la sangre, puede sufrir de esto. Aprovecha que la mujer se está subiendo la falda, inmediatamente se lanza sobre ella, la voltea, le corta con un elemento, le corta punzante, le corta la garganta, estando ya boca abajo, todos esos elementos que en principio la policía no debía, ya les empezaban a abrir ese campo, ese espectro que ellos no debían, a simple vista, por la investigación tradicional. Entonces les decía, enfóquense por una persona con estas características. Ahí fueron los primeros pinitos de la perfilación criminal como apoyo a la investigación criminal como tal. Ya se estaba acercando esa distancia que de hecho podría existir actualmente entre el profesional, determinado campo de la salud con un investigador de la calle. Entonces empezaron a unir esos dos conceptos y llegaron a aplicarlos a investigación criminal. No se llegó a un resultado. Actualmente hay una investigación que hizo Ben Turby con otro investigador, Morris, de Nueva York. y dicen que ya que el estipador migró a Nueva York y dan una identificación que se llamaba James Kelly, que era un zapatero que cuando migró a Nueva York mató a otras cinco prostitutas y se hace un análisis de vinculación de casos por firma y modus operandi. Desde ese caso empezaron a aplicar esas técnicas. Luego en 1929 también la policía en Alemania consulta a Karl Berg, un psiquiatra. ¿Por qué? Estaban ocurriendo unos homicidios de unas mujeres y le pidieron el apoyo a ese profesional diciéndole qué características podría emitir él de acuerdo a todos los elementos recopilados hasta ese momento del caso para que la policía pudiera seguir el caso. Él les da sus opiniones, sus criterios, sus conceptos y la policía logra capturar a Peter Curtin que le decían el vampiro de Dusseldorf. En un museo estaba la cabeza por ahí la tienen de adorno. Luego aplicando esta misma técnica de evaluación diagnóstica ese método la policía perdón los servicios estratégicos operacionales que era una oficina que luego pasó a la CIA consultó al psiquiatra Walter Lenger para que hiciera un perfil de Hitler cómo podían ellos neutralizar a ese personaje que era el auge en esa época y él efectivamente a través de la observación y análisis él miraba dos cosas cómo percibía el pueblo de Alemania a Hitler cómo percibía sus colegas sus militares a Hitler y cómo el mismo Hitler se percibía a sí mismo cómo se veía él cómo se proyectaba entonces se bailó un perfil sacó alrededor de ocho puntos y casi en el último decía Hitler al momento de llegar a su clima del conflicto se suicidará decía eso efectivamente se suicidó entonces él saca esas conclusiones a través de esos análisis sin tener la persona o el paciente in situ que sea la característica ya porque antes se hacían un diagnóstico de esas personas pero con la persona aquí como paciente yo te miro yo sé qué estás haciendo y estos fueron los primeros los primeros esfuerzos para apoyar unas investigaciones en el año de 1940 al 50 en Estados Unidos se produjeron muchos atentados con bombas principalmente eran en estaciones del metro en estaciones de los buses y contra una empresa de telefonía la Edison muchas bombas y dejaban cartas un ejemplo de una carta que le enviaba entonces qué pasa la policía consulta a James Russell otro psiquiatra le dijo qué podemos hacer con este caso qué características podríamos establecer del presunto responsable de esos bombardeos aquí en Estados Unidos colabórenos y él toma todas esas fotografías de las escenas él mismo acude a las escenas mira estos escritos todo el contexto del caso todos los elementos que se han recolectado y elabora un perfil entonces él dice que la persona es mayor de tantos años que probablemente no es americano pues la forma en que redactaba las cartas las palabras que utilizaba no eran las las que comúnmente utilizaba un americano de la época entonces ella empieza a cerrar ese círculo ese universo de sospechosos se lo reduce a la policía ese se volvió famoso porque fue casi un retrato exacto del agresor porque él dijo al momento de la captura probablemente llevará un saco cruzado de izquierda a derecha así lo dijo que vive con una hermana con la mamá todas esas características las menciona en su perfil tal es el caso de cuando la policía llega a capturarlo estaba en pijama y él dice por favor me voy a cambiar y se cambia y sale con el famoso traje cruzado de izquierda a derecha y la policía dijo uy su madre esta perfilación como que si sirve ha sirve bastante mire faltó que dijera la sed se acercó mucho lo único que se descachó era que no vivía con una hermana sino con dos algo así luego aparece también el mismo el mismo psiquiatra es consultado por la policía porque en Boston Estados Unidos apareció un asesino serial que estrangulaba a todas sus víctimas también apoyó su perfil efectivamente cuando se logró la captura se acoplaba bastante a lo que en realidad era Albert Di Salmo el estrangulador de Boston luego pasamos a la fase más importante de la perfilación que considero que es el análisis investigativo criminal que fue creado por la unidad de ciencia del comportamiento en cuántico en Virginia ¿qué pasó con esto? los fundadores de esa unidad que era Pat Mulan y Tetén ellos dijeron oiga pero hemos visto estos casos de del estrangulador de Boston de Hitler del Mad Bomber que era el bombardero loco y utilizaron esos aportes de la ciencia de la medicina de psiquiatría y lo acopiaron a la investigación criminal y mire qué resultado en esa época la unidad de ciencia del comportamiento empezó a hacer unas entrevistas en cárceles para saber características de criminales entonces ¿qué pasó? consultaron a muchos profesionales y empezaron a crear una técnica de perfilación y la denominaron análisis investigativo criminal que en inglés se conoce como CIA se volvió famosa ¿por qué? con esa película si lo recuerdan el silencio de los de los corderos o de los inocentes acá en Colombia Clarice que era la investigadora que consulta a Aníbal Lecter eso es tomado de la vida real ¿por qué? en Estados Unidos en una época apareció un asesino serial que lo denominaron el asesino de Green River o Río Verde el FBI es llamado por un asesino serial que es Ted Bundy que en esa época estaba en prisión y les dice Ted Bundy no, yo les quiero ayudar a capturar a este otro asesino serial a este colega entonces el FBI lo contacta y le pide el apoyo para eso el mismo apoyo lo que vemos en la película la imagen de Buffalo Bill que cuando el hombre está haciendo un traje con piel de mujer también es sacado de un caso el asesino se llamaba Edgar Gein que también colocaba tenía su su trastorno y le quitaba la piel a sus víctimas o a cuerpos que él sacaba de cementerio y se estaba haciendo un traje entonces esa técnica empezó a volverse famosa por eso ya inmortalizó la perfilación digámoslo así y aparecen otros personajes como John Douglas Robert Redler o sea la imagen que le venden a uno a través de sus libros o películas que ellos han apoyado es que el perfilador llega a la escena y encuentra el cadáver en posición genopectoral el agresor es afrodescendiente de 15 a 28 años esa es la imagen que ha vendido la perfilación y actualmente se cree todavía eso que el perfilador es el que llega y una vez le dicen el agresor para mí el agresor para mí es de esta forma entonces eran muy a través de su método inductivo y la intuición habían conceptos que eran sesgados ya empieza a ser muy debatido este método porque también en Estados Unidos aparece un caso de unos francotiradores que eran afrodescendientes y el perfil primario que elaboró el FBI decía que eran blancos entonces ya todo el mundo empieza a decir no, eso esa perfilación como que eso es mentira eso como que no es tan real entonces empiezan a aparecer otras otros métodos de perfilación aparece este señor un psicólogo ambiental David Cantor eso es en el Reino Unido en Inglaterra y le empieza a decir bueno, los perfiles del FBI son buenos pero yo creo que es mejor aplicarle más psicología elaborar unos conceptos ya definidos y lo utilizamos para aplicación a la investigación criminal pero cuál va a ser nuestros principios para eso basémonos en la conducta que tiene esa persona en un medio en su entorno entonces empieza a crear unas teorías a través de investigaciones que él hace no con delincuentes en cárceles condenados como hizo el FBI en un principio entonces empieza a decir ah perdón el FBI a través de sus estudios carcelarios crea unas tipologías de delincuentes volviendo al CIA entonces que dice los delincuentes a través de los comportamientos sofisticados que se evidencian en una escena de un crimen lo podemos categorizar como organizado desorganizado entonces si yo veía una escena muy desordenada la víctima fue golpeada bruscamente el asesino dejó el arma en la escena o de pronto el asesino no llevó el arma a la escena sino que la consigue de ahí mismo un cuchillo un palo y lo deja ahí mismo entonces eso me está diciendo que el agresor es desordenado eso era básicamente lo que hacía el organizado que lleva su arma tiene su kit criminal un violador serial lleva su kit de violador lleva sus cuerdas sus esposas entonces eso es ordenado es como yo percibo que él me dejó una escena básicamente también crea esas categorías de asesino serial del asesino en masa y el asesino sprint entonces el asesino serial no es porque era una serie de homicidios sino que para esa época estaban de moda las series televisivas que lo dejaban usted como en suspenso entonces una serie el capítulo 1 to be continued esta historia continuará esperar 8 días y otra vez empiezo a mirar esa serie entonces me vuelve otra vez el impulso la emoción entonces por eso definieron ese tema ese nombre de asesino serial para aquel tipo de agresor que actúa en diferentes periodos de tiempo con periodos de enfriamiento emocional como llaman ellos el asesino en masa dicen que es el que mata a más de dos personas en un solo sitio el asesino spree o el itinerante o el asesino relámpago que llaman también es aquel que actúa motivado por un fuerte impulso de pronto aquella persona que la echaron del trabajo la echó la mujer la llamaron del banco que las tarjetas lo tienen hasta acá entonces empieza a acumular muchas emociones negativas hasta que un día explota usted recuerda la película de Michael Douglas de un día de furia ese es un ejemplo muy claro pero el día que explota va a atacar un objetivo en específico entonces mi jefe hoy me trató como lo peor me echó la mujer de la casa entonces mi reacción cuál va a ser entonces a los dos días me consigo mi armamento y mi objetivo va a ser atacar al jefe ¿ya? y el que se me atraviese en ese objetivo también va a llevar entonces traten bien a los empleados cuando lo saquen acompáñenlos a la puerta ¿ya? no es que le den la patada gracias por su servicio sino que nos serviste mucho y nos vemos luego esa es la categoría que le dan al SPRI ¿ya? el que mata a más de dos personas pero en distintos lugares sin periodos de enfriamiento emocional como llaman ellos entonces aterrizando otra vez con el tema de David Cantor entonces dice pero todas las teorías del FBI demostrémoslas entonces empezó a hacer entrevistas perdón empezó a analizar casos pero las carpeticas empezó a leer a leer y crea unas teorías de acuerdo al movimiento que nosotros tenemos en determinado lugar geográfico es la teoría del círculo entonces dice que por ejemplo en un delito sexual en un ejemplo 10 violaciones en SUA entonces él dice que trazando una circunferencia entre los delitos más lejanos dentro de ese círculo lo más probable es que resida el agresor o que tenga su sitio de trabajo esas son las teorías que él maneja la del merodeador y la del viajero entonces el merodeador es aquel asesino que vive en X parte viaja perdón se desplaza en cortos espacios mata pero vuelve no se sale mucho de su entorno conocido no se atreve a romper esa frontera el viajero es el que si rompe esa frontera viaja mucho regresa es categorías merodeador y el viajero entonces más tipologías de asesinos que él da luego aparece otro colaborador Kim Rosmo entonces empiezan a crear programas para perfilación geográfica que ese sería el otro método de perfilación entonces empiezan a decir bueno si yo desde que nazco yo tengo un mapa un mapa cognitivo que llaman ellos los lugares que yo desde que llego a un sitio empiezo a reconocer que yo llegué hoy a acá a medicina legal no conozco el sector empiezo a caminar ya me doy cuenta que para este lado no es muy bueno andar solo para qué es mejor andar solo entonces empiezo a reconocer los sitios ya se va elaborando mi mapa mental en una determinada zona geográfica eso me ayuda a yo tomar decisiones frente a una acción entonces por eso dicen que un violador serial un asesino serial va a actuar en espacios de confort ya de pronto trasciende también ha sido muy debatido esas teorías porque dice que todo depende no podemos hablar de una teoría del merodeador porque yo puedo ir en una ciudad entonces hay obstáculos un edificio puede interferir en lo que yo tengo aquí en la cabeza para yo desplazarme entonces es muy muy relativo entonces solo se había aplicado en Inglaterra y les dio resultados dentro de sus investigaciones entonces el que veíamos anteriormente que era John Duffy un asesino serial Pecanten empezó a estudiar el caso mirar su perfil geográfico y dijo lo más probable es que el agresor reside en esta zona y la marcó y preciso ahí se encontró el agresor fue capturado por eso fue que tomó tanta relevancia la psicología investigativa como método de perfilación criminal uno la considera una subdisciplina de la perfilación criminal eso es según la literatura luego aparece este señor Brent Turby quien actualmente es el considerado el mejor perfilador del mundo porque él dijo bueno es que el método inductivo del FBI se basa en estudios de criminales condenados por eso que los criminales tienden a mentir o sea que toda esa información que recopiló el FBI tiende a no tener cierto grado de veracidad en nosotros aplicarlo en campo entonces él piensa decir no el perfilador como tal o el que se considere analista debe sustentar sus opiniones periciales en evidencia física en lo que se encuentre lo que yo pueda decirle a un juez si yo dije que hubo un movimiento que el agresor movía a su víctima de aquí para allá es porque la foto de la escena me está diciendo que hubo una mancha de sangre en patrón de arrastre ya es mi sustento yo no estoy diciendo es que yo pienso yo creo no a mi lo que me dice la evidencia es esta pero resulta que la evidencia tiene varias categorías entonces él empieza a decir existe la evidencia secuencial que me va a decir la secuencia por ejemplo aquí no no la secuencia al solo ahí hay unas gotas de sangre acá unas salpicaduras de sangre y hay una gafa encima de esas salpicaduras pero debajo de la sangre hay las goticas salpicaduras entonces en un caso de homicidio la víctima decía una aversión pero se puede contendir con esto bueno usted dijo esto que usted ingresó a tal parte que no vio nada pero resulta que esas gafas fueron colocadas después de que las goticas cayeron o esas salpicaduras se fijaron en esa superficie entonces me está diciendo una secuencia unos eventos que ocurrió primero frente a un segundo evento la direccional aquí en esa representación balística me dice es de donde vino hacia donde va entonces si fue infero superior pues pero anterior podría ser un ejemplo también esas categorías cada evidencia puede ir asociada a varias puede ser también secuencial direccional puede estar inmersa en varias categorías evidencia de ubicación o de localización por ejemplo esto es una de las libidieses cadavéricas me dicen en que posición puede haber quedado la víctima evidencia de acción lo que mencionaba aquí el patrón de mancha de sangre en vez de arrastre me está diciendo que la víctima fue llevada hasta allá y dejada en su posición de hallazgo ya hubo ese movimiento evidencia de contacto ya esa es de propiedad esa de propiedad busca establecer un quien a quien le pertenece esta este ADN que encontramos en X parte esa huella a quien le pertenece también iría evidencia asociativa nos dice si en algún momento dos elementos estuvieron en el mismo sitio por ejemplo esto es de un caso de una homicida serial de Estados Unidos aquí lo que muestran es que el 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 carro está arañado entonces ahí encontraron sangre esa sangre lógicamente hicieron sus análisis de ADN y se estableció que era de una víctima que fue encontrada en otro lugar entonces ahí está asociando la víctima con el vehículo del del homicida evidencia límite esas relaciones con el límite real de una escena de un crimen o un lugar de los hechos tradicionalmente el lugar de los hechos es simplemente a partir de que se coloca la cinta de protección o de acordonamiento de una escena de ahí para afuera no es escena pero ¿qué pasa? la perfilación tiene que ver más allá de eso esos límites que los límites ¿quién lo traza? el primer respondiente la policía entonces ahí ahí fue la escena entonces yo entro de ahí para afuera no hay nada y son aspectos que deben tener en cuenta en los análisis comportamentales y para dinámicas del delito la evidencia inferida es aquella que que el perfilador debe debe saber que estuvo en la escena pero que no se recolectó o que no se percibe a simple vista por ejemplo aquí muestran que la foto no deja ver bien es una marca patrón que tiene una víctima en su pie entonces él estaba diciendo que la víctima estuvo atada de pies y de manos porque también tenía las marcas ahí pero no no se encontró y en el análisis tanto que hace el forense como en el análisis de perfilación análisis de escena ya inferimos que si esa víctima fue atada de pies y manos y en esa temporal es el paso del tiempo y por ejemplo nos muestran un helado derritiéndose que encontraban en una escena de un homicidio entonces allá hicieron unos experimentos en Estados Unidos de acuerdo a la marca del helado la cantidad de oxígeno que tiene entonces se demora más derritiéndose hacen experimentos y pueden establecer que la víctima fue agredida en un lapso de tiempo pero porque tenemos el sustento de esa evidencia temporal que así lo dice evidencia psicológica que es la más compleja básicamente son aquellos comportamientos que se exhiben en ese senado o sea es la necesidad subyacente del agresor de yo dejar esa víctima así porque el agresor tiene que introducirle un elemento extraño en su vagina ya me está diciendo que hay algo que se sale de lo que diríamos normal para un investigador viene el último que es la perfilación de la acción criminal es creado por Richard Cox entonces él dice no tomemos a la perfilación criminal como una técnica psicológica pero diferente a la psicología forense pero busquemos el apoyo de la investigación criminal todas van a eso busquemos el apoyo de la investigación criminal y démosle un papel de técnicos al policía para que comprenda todos esos análisis científicos que vamos a hacer entonces ellos se le darán unos cuadros multidimensionales entonces empieza a analizar delito por delito entonces dice si la víctima es torturada si la víctima es amordazada si la víctima es dejada con estas características entonces va a estar dentro de este rango de depredador un ejemplo y todo lo dividen así resulta muy complejo para uno analizar esos cuadros ya entonces ese es considerado el método de perfilación criminal más nuevo y lógicamente que está siendo también debatido por muchos aspectos llevamos ya al análisis de escena todo perfil criminal su base parte del análisis de escena lo primordial nosotros sin una escena no podríamos hacer un análisis completo ¿en qué consiste? es observar adecuadamente el lugar donde ocurrió un hecho mirar los elementos que fueron recolectados toda la evidencia y empezar a correlacionar todo eso con la victimología nosotros aplicamos la victimología forense es el estudio de la vida de la víctima ¿con qué fin? para establecer un nivel de riesgo pues esos niveles de riesgo deben realizarse tanto de la víctima como del agresor entonces decimos que la víctima tenía un nivel de riesgo alto medio bajo para llegar a ser víctima valga la redundancia dentro de una investigación entonces tenemos que empezar a ver los hábitos que tenía la edad si cuando tenía alguna discapacidad física las rutinas que tenía los sitios por donde usualmente se desplazaba con quien vivía si era casado si era soltero hijos se tiene que mirar todo ese contexto ¿por qué? si nosotros tenemos bien la víctima eso nos puede hablar de quién es el agresor porque el agresor llegado al caso de que haya estudiado bien a esa víctima puede haber existido una acción de vigilancia previa al delito de pronto tuvo un contacto con ella de pronto era muy conocido de esa víctima eso nos va a hablar también tenemos que mirar el nivel de riesgo del agresor porque él también lo asume si es una persona muy preparada muy inteligente para cometer un delito lógicamente que va a estudiar las vías de escape los medios de transporte que necesita utilizar de pronto va a llevar guantes para cometer un homicidio el violador que lleva su condón lleva su máscara todos esos comportamientos que el delincuente asume frente al delito se van a exhibir ahí ¿ya? entonces si es muy preparado lógicamente que el nivel de riesgo va a bajar va a la fija como decimos ¿ya? también se tiene en cuenta los materiales que que se utilizan resulta que David Kant también entre sus teorías él saca esa frase que se llama la conciencia forense entonces ¿conciencia forense qué es? es la capacidad que tiene el delincuente de 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 percibir o de evitar que vaya a ser detectado por por las evidencias que dejen en una escena entonces si yo soy un un criminal sofisticado yo llevo mi mi traje de bioseguridad mis guantes y yo no voy a dejar nada porque sé que la policía me puede identificar por eso puede llegar a mí por por la evidencia que yo deje esa es la conciencia la conciencia criminal la conciencia forense que es la habilidad criminal aspectos que deben tener en cuenta tipo de escena si es una escena primaria escena secundaria sitios de ingreso salida también actualmente estamos haciendo recomendaciones a los laboratorios móviles de criminalística en línea nacional para que las fotografías sean sean completas tienen la facilidad que son digitales y les permite pues almacenar gran cantidad de información no simplemente las cuatro que se anexan en algún fotográfico sino que todas esas fotos para un análisis deben ser enviadas al grupo que realiza ese examen entonces la foto de la entrada si estaba forzada en fin todos esos elementos nos van a ayudar mucho disposición del cuerpo patrones de manchas de sangre lo mencionábamos si son manchas si son salpicaduras si son retroproyecciones si son de lanzamiento todo eso tiene una categoría especial y las fotografías bien tomadas con su testigo métrico y fijadas ya en un bosquejo nos van a hablar las armas utilizadas también signos de agarre un ejemplo para casos de los mal llamados falsos positivos mirábamos que que habían víctimas que sus prendas el cuerpo estaba en posición de cúbito dorsal y el pantalón estaba levantado entonces bueno si esa persona recibe un impacto con un fusil disparo cae porque ese pantalón está para arriba pues son cosas que se salen de la lógica y dicen que nunca lo manipularon y porque aparece así agarres en prendas en pantalones entonces también tienen que mirar eso para establecer una escenificación del delito que la escenificación es alterar la escena con determinados fines dicen que las escenificaciones se dan para autoprotección o sea para evitar que sea sospechoso o más lógico entonces cambio todo y otras que son por vergüenza entonces una escenificación nos mostraban un caso de la policía en Canadá la esposa llega y entra a su casa y encuentra a su esposo ahorcado colgado en la sala y vestido de enfermera de enfermera la minifalda y entonces la señora quiere decir uy si llamo a la policía y encuentran a mi esposo aquí vestida de enfermera mi familia mis hijos yo que voy a decir entonces que hizo lo cambia lo viste y lo organiza y llama a la policía no es que hizo esto entonces esa esa alteración de la escena es por vergüenza elementos de restricción es muy importante el caso de que les comentaba Ipiales esta era un grupo delictivo ellos siempre entonces que encontramos la escena estaban los cuerpos dejados en lugares abiertos despoblados zona rural pero su mayoría atados de pies y manos entonces decíamos bueno empezamos a mirar los zapatos esos zapatos son de cordón y los cuerpos fueron hallados con las manos atadas con los cordones y los que no estaban atados era porque los zapatos no llevan cordones nos hablaba mucho de la planeación para el delito con que elementos voy a ir yo a cometer este delito será que me llevo las cuerdas o espero que la víctima me lleve todo entonces miramos todos esos aspectos elementos de restricción si hay Estados Unidos maneja mucho el término del bondage que es como la esclavitud sexual son ataduras que evidencian ese comportamiento sexual del agresor frente a su víctima son sistemáticos un caso que estamos mirando también en la costa las víctimas eran dejadas en posición sedente estoy hablando de 20 homicidios posición sedente contra un árbol y una cuerda atada del cuello hasta los pies solamente uno de ellos tenía un golpe acá en el occipital no los maltrataba digámoslo así no los cubrir el rostro tenían muchas características similares entonces ya nos hablaba de un patrón pero ¿por qué las deja así sentadas? o las dejaba sentadas esa persona fue capturada entonces el paso siguiente es llegar más allá de ese simple análisis de esas escenas y llegar a establecer ¿por qué esa persona no podía irse de la escena sin dejarlo atado? ¿por qué asume ese comportamiento frente a su víctima? la posición del cabello también me va a decir si hubo un movimiento los cordones una persona normal cuando se va a atar un zapato nos agachamos o yo levanto el pie entonces ese nudo puede quedar contra mí perdón, hacia mí ya pero si yo le amarro los zapatos a una persona el nudo su mayoría queda hacia afuera lastimosamente en los laboratorios de criminalística les faltan tomar todas esas fotografías que a nosotros sí nos serviría mucho para decir si hubo una manipulación de un cuerpo si fue vestido si fue revestido todas esas circunstancias deben ser tenidas en cuenta se realizan experimentaciones por ejemplo esta realización de disparos con pistola para saber los patrones de expulsión de vainillas ¿para qué? simplemente un caso de homicidio de un policía entonces decía no, es que yo estaba aquí disparando en esta posición y la víctima estaba a 10 metros entonces al hacer la reconstrucción de esos hechos nos dábamos cuenta de que bueno él está aquí parado pero todas las vainillas fueron encontradas allá a esa distancia y los experimentos que se hacen con el mismo tipo de arma con la misma lote de munición digamoslo así nos dice que estas vainillas caen en esa posición entonces ¿qué pensaríamos? para confrontar eso con una versión análisis comportamental es interpretar básicamente todo lo que se ha observado en la escena eso tiene unos principios primero de ellos es la unicidad entonces la unicidad dice que cada persona se desarrolla de manera distinta a otra de acuerdo a su medio entonces todos crecemos puede ser un medio pero yo me desarrollo distinto a X persona yo soy distinto a mi hermano en fin cambiamos principio de la separación dice que cada individuo percibe el dolor y el placer de manera distinta pues para mi el dolor como lo puedo yo describir pero resulta que ese sádico sexual lo que le gusta es eso causarle dolor a otra persona dinámica comportal evaluación comportamental multideterminación dinámica motivacional variedad conductual eso que nos está diciendo pueden existir comportamientos similares pero con significados diferentes comparemos el caso de Andrei Chikatilo de la Unión Soviética con Luis Alfredo Garavito uno empieza a mirar los casos y al principio se le parece mucho bueno que eran infantes que hay como cierto grado de piquerismo que en fin pero cuál es el significado que tiene para cada uno de ellos ya es es distinto por qué Garavito empezó a matar por qué Chikatilo empezó a matar consecuencias imprevistas o no deseadas no todas no no todos pero los comportamientos que veamos en una escena o que se exhiban en una escena o en un lugar de los hechos no son producto del delincuente entonces ahí aplicaríamos la fauna cadáverica entonces mirando fotografías de un homicidio entonces pero eso parece un orificio de entrada de un proyectil arma de fuego resulta que el investigador acucioso cuando llegó a hacer la inspección hizo la notación que al llegar se encontraban chulos en la escena lobos llegó un zorro hormigas ya porque eso también va a alterar ese cuerpo como quedó originalmente desconfianza en la memoria dice que no siempre debemos que ver dentro de las versiones que si nos hacemos un análisis sustentado solo en testimonios en entrevistas las personas no siempre van a recordar todo tal cual sucedió unos eventos no es que yo llegue a las 5 en punto de los 5 minutos pasó esto después entonces puede haber cierto grado de imprecisión y la confianza la elaboración de todo actualmente de todo perfil criminal todo análisis comportamental toda vinculación de casos debe hacerse sujeta al método científico y con los elementos materiales y evidencias que existan en el caso y el perfil criminal es hacer una descripción de las características del posible agresor de un delito entonces ¿qué características se podrían establecer? la edad y género la edad recoloqué ahí porque actualmente la academia de perfilación de la conducta ya no utiliza la edad en un perfil porque eso depende o antes por ejemplo un perfil decía no de 15 a 27 años o de 25 a 30 porque los delitos que son más impulsivos ocurren o los realiza una persona menor de 25 o de 19 a 25 entonces uno bueno pero ¿dónde está la tabla? ¿cómo hago para yo saber la edad? ya estaría yo adivinando entonces decían no es que son brujos ya son vivientes ya dicen que de 17 a 30 años entonces por eso la academia sugiere que ya no se utiliza la edad el género sí se puede establecer en un delito la historia legal antecedentes nos da ¿dónde la establecemos? pues de la misma dinámica o la habilidad criminal que logremos establecer en la comisión de un homicidio por ejemplo entonces vemos que no encontramos ninguna evidencia que la víctima fue transportada a X parte que hubo un proceso de planeación de selección que hubo un abordaje que hubo un método de aproximación muy definido un método de ataque que se estableció entonces todo eso nos va a decir esta persona no es nueva en el delito ese no llegó hoy a matar porque sí está preparado para hacerlo lo ha planeado ha maquinado en su cabecita ¿qué va a hacer? pues podemos llegar a realizar este criterio el entorno familiar también está está siendo muy discutido porque uno dice no si si el asesino entonces viola a la víctima después la mata entonces eso nos va a decir que lo más probable es que viva con una compañera sentimental y que tenga un hijo o por el contrario simplemente la llega la viola la mata de una forma muy violenta entonces que va a ser soltero estudios se han hecho claro pero ya en campo aterrizar esos conceptos ahí es donde empezamos a por ejemplo en Colombia lo digo porque actualmente la EGINA está empezando ese proyecto de cárceles para lograr hasta decir ciertos criterios para uno poder decir eso algún día Estados Unidos lo dice porque tienen una base de datos de no sé cuántos delincuentes actualmente donde le sacan tablas la probabilidad entonces de 100 violadores de 100 violadores de seriales 80 siempre dejan o siempre perdón siempre acceden a su víctima en un rango de 4 kilómetros de su casa de la casa de la agresa entonces son son estudios Colombia no los tiene hasta ahorita se va a empezar ese estudio para perfilación inductiva intereses sociales modo de transporte también se podría de acuerdo a la escena la distancia donde se encuentra una víctima correlacionada con su lugar de residencia donde fue vista por última vez también se tiene que mirar en esto la ventana de muerte de la víctima antes decíamos que la persona fue vista por última vez a las 10 de la noche del día miércoles entonces la ventana de muerte también ha cambiado el concepto entonces no es vista sino el último momento en que se supo que esa persona se encontraba con vida porque a mí no me vieron pero yo le puse un mensaje de texto a mi esposa yo estaba vivo o de pronto estaba chateando me estaba viendo por una cámara web entonces son términos que debemos empezar a manejarlos bien características de personalidad bueno eso es más del campo de psicología llegar a establecer que trastorno tenga tiene que ser un estudio muy completo de un caso para decir esa persona posee este este problemita alguna biografía que consulté para para esto es este libro serial crime delito serial problemas teórico prácticos de la perfilación de Wayne Petery que también pertenece a la academia perfilación de la conducta muy completa Richard Cox creador de la perfilación de la acción criminal violencia serial análisis de modus operandi y firma características de la firma de los asesinos también hace una correlación de homicidios de acuerdo a esos patrones del comportamiento perfilación de delincuentes también me he enfocado mucho a perfilación geográfica de David Cantor y reconstrucción del delito de hecho Brent Turby dice que el término de perfilador no se debe aplicar de hecho hablábamos hace unos días con una una doctora perteneciente a la unidad de ciencias de comportamiento del FBI y decía que en Estados Unidos el ser perfilado ya no les gusta que les digan así por tantos problemas que tuvieron con su método inductivo de estudios carcelarios por esos errores también nos decía por ejemplo el caso de Waco, Texas de la secta Davidiana del 85 David Koresh entonces el perfilador dijo no ese según el perfil que hemos sacado es casi imposible que él cometa suicidio que haga matar a sus seguidores 80 muertos entonces empezó a ser debatido será que esos esos conceptos que emiten a través de método inductivo están sesgados o no lo que hablaba también Conan Doyle a través de Sherlock Holmes la deducción métodos deductivos y evitemos el sesgo la eliminación del sesgo y eso lo evitamos ¿cómo? centrados en lo físico la evidencia la evidencia física y los elementos que yo pueda soportar ante un tribunal o ante un estrado judicial mis opiniones análisis en patrones de manchas de sangre también dan todas las categorías la explicación cómo se aplican para un análisis de escena en fin victimología forense y el perfil criminal de Turbi también todo lo aterrizan ya al concepto de método científico y la aplicación real en apoyo a la investigación criminal que es lo que pretendemos en Colombia y que la policía nacional tenga este grupo como apoyo a la investigación criminal lógicamente de la mano de ustedes que son 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 nuestro soporte que nosotros nos basamos en todos los informes que salen de aquí de medicina legal para nosotros poder interpretarlos y así mismo hacer una reconstrucción del delito una reconstrucción de eventos acercarnos a una más realidad de lo que pudo haber sucedido ahí pero no por lo que yo pienso sino por lo que yo sustento frente a las evidencias otra biblioteca consultada en internet vamos a agradecerles a ustedes por la charla no tengan preguntas dudas aclaraciones muchas gracias por presencia bueno muchísimas gracias a la gente Meléndez muy normal y muchas gracias también a los participantes recordemos entonces que en 15 días tenemos un nuevo tema vamos a tener un tema de patología nos vemos entonces en 15 días gracias